Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube para el Estrella G1, estamos aquí en GTA V Con SantiPlay vamos a hacer varias cositas, carreritas y todo esto ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? ¿Preparado? ¿Preparado para echarte una pela crack? ¡Hasta la próxima! ¡Hostia! ¡Este carro! ¿Cómo estás? ¡No sé! ¡Hostia! ¡Qué verga! ¡Ah bueno la buceta! San José Paraíso, San José Paraíso Y Navi, Tigrito ¡Ah! Ok, controlamos, controlamos, controlamos Controlamos, se tiene, se tiene, se tiene, se tiene ¡Ah! 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 ¡Se fue a la puta! ¡Aprovecho! ¡Uy! 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 ¡No! ¡No! ¡Andate a Singapur hermano! ¡Andate a valer! ¡Andate a hacerte un puré de yuca hermano! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Hasta la próxima! ¡Aaaaaa! Ahora este RPG versus carros voladores Aquí tenemos a mi personaje de todo madriado Vale, último equipo en pie, gana RPG versus flying cars ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estás en el equipo de conductores Ok, elijo mi coche Perfecto Vamos a elegir este Bien bonito Vale, entiendo esto ¡Hostia puta! ¡Hola! ¡A tomar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso fue muy rápido! ¡Bueno chavales! ¡Gracias! ¡Así empezamos! ¡Partidita haciendo BenQ! ¡Tenías un solo trabajo! ¡Pero! ¡Eso fue muy rápido! Bueno chavales, partidita aquí con los Flying Cars Otra vez No ha pasado nada, seguimos con los Flying Cars Te voy a hacer con el congorocho que me voy a agarrar este coche Para secarle un poquito la vista Hermano te voy a hacer la del tricongorocho congorocho chicos Galo, galo, galo! Galo, 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 galo! Perfecto! Perfecto chavales, con el RPG ahora, vamos a reventarle el hocico a este pan Hermano vas a ver a Dios, vas a conocer a Dios cuando salgas de ahí Vas a conocer al mismísimo Dios Ah, que está por el otro lado Mira, pues ¡Uy! ¡Va a conocer mi mismo Dios! ¡Hasta luego! Buenas tardes ¡Hasta luego! ¿Cómo no te morí? ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Gigi! ¡Gigi! No, hermano, te lo voy a explicar Pero yo te lo voy a explicar bien O sea, tú no sé cómo tú me lo vas a explicar a mí Pero yo te lo voy a explicar bien Y tú lo voy a explicar como te lo voy a explicar Y tú lo voy a explicar como un profesor Me voy a hacer profesor de Harvard aquí Te va a dar la mejor explicación de tu vida Que te vas a quedar anonado Vas a quedar pincelado, chaval Hermano Te voy a poner Te voy a mandar a estudiar, hermano Más bien, ¿sabes qué? Más bien, ¿sabes qué? Santiago Ponte a hacer la tarea ¡No seas huevón! Porque ¿sabes qué? Porque ¿sabes qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ganador! 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 Bueno, chavales Estamos aquí en otra partidita Esta vez en un mapita De matarse Vamos a poner Mil dólares de apuesta Y Me vale madres De celebración ¡Perfecto! Último en pie ¡Gana! Para Data ¡Tabian! Bueno, chavales Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto El mapa se define ¿Dónde está el pimpollo este? 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 ¿ lav bought it? ¡Ganador! Me descojono Vale, chavales, venganza Le vamos a poner el rostro Donde viene siendo el siempre sucio Aquí, ve aquí Aquí, chavales, aquí Vale, vale, vale Tenemos aquí el mapita de Donkey Kong Vamos a ver qué tal este mapa Tengo que... Me dices que tengo que hacer parkour, ¿no? Ok Tengo que ir hasta allá A partirte tu madre Ah, tú estás como un sniper Tratando de darme, ¿no? Bueno, chavales, aquí estamos siendo sniper Vamos a ver dónde está que está el Santi Pless El Santi Pless Uy, papiruki, papiruki Uy, papiruki Oh, 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 oh Yo, yo Vamos Soy pro shooter, hermano Los shooters son mi especialidad Vale, carrerita En un mapa de Deluxo Tecno A lo chilling Vamos a ver qué tal este mapilla Pam, 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 pam Alisten sus motores Entramos al mundo De Cyberpunk Ah, no me acuerdo No, no, no empresa Mira, confirmed O sea, noizz no Si, entriendo subiendo O sea No, 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 no No, no, no Este mapa tiene muchas cosas Es en control Es en control Se activa solo Se activa solo Futurista Tecno ¿Cómo se baja? Tecno 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 Remontamos chavales Remontación Ay no mames Ay no Vale chavales GG Ganadísimo Buen juego Paz hermano Paz Paz Dos 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 Gracias.